Música Ya, ya me voy a acostar porque me siento borracho Ya, ya me voy a acostar porque me siento borracho Este no puedo cantar, no hay observado muchacho Este no puedo cantar, no hay observado muchacho Ay, no hay observado muchacho Amor se va a los muchachos 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 Es que no puedo cantar Amor se va a los muchachos 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 Amor se va a los muchachos